Kenyan Pibero realizó su segunda venta de closet y todo parece indicar que fue un gran éxito, desde muy temprano sus seguidoras se dieron cita en el lugar elegido por la empresaria para poder examinar y elegir entre las mejores prendas en oferta, Kenyan se dejó ver con toda la pila y la actitud animando a sus fans a hacer sus compras y no cabe duda que le funcionó, chequen esto. Buenos días, vean, madrugaron, se cayeron de la cama. Chicas, barato, ya saben que yo doy el mejor precio, pasen, 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 pasen. Chopping, 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 chopping. Vean, no he desayunado, pero aquí tengo mi cafecito y acá están las chicas shopping. Hola. Ya más tarde y en casita, Kenyan Pibero se ocupó su espacio de skin care para precisamente agradecer todo el apoyo a sus seguidoras y platicarles un poco de todo lo nuevo que se viene. Kenyan habló también de todos los cambios que han ocurrido en su vida después de dar a luz a la pequeña Dalsari. Chicas, sin filtro para que vean que estoy hecha un desastre. Oigan, ando desvelada, ando súper cansada, pero hoy me encantó conocerlas. A muchas de ustedes por primera vez vinieron muchas chicas que ya nos conocíamos. No puede faltar siempre la fotito nueva y pues nada, me la pasé súper bien. Gracias por venir a comprar cosas de mi clóset. Gracias a todas las chicas que vinieron el día de hoy. Como siempre ya saben, me encanta, me encanta, me encanta pasar estos momentos con ustedes. Y pues regreso a casita y a pasar los momentos con las bendis, ¿no? Así que ahorita apenas ya es tiempo para mí, para esta señora con esta piel que durmió maquillada. Así que necesita toda la limpieza, hidratación del mundo mundial. Voy a hacer la rutina más larga que verán de skincare. Quédense acá. Y bueno, chicas, les cuento un poco. Ayer tuve sesión de fotos con D'Aleiza para unos nuevos glosses y lip oils. Voy a usar esta cremita primero. Y pues me encantó tanto el maquillaje. Amé el glam. Y como hoy tenía mi clóset, dije pues no me voy a dejar el maquillaje. Y así nomás me levanto, me lavo el cuerpo y ya estoy peinada y maquillada. Y literal eso fue lo que pasó. Me levanté temprano, me fui a mi clóset con el maquillaje de ayer, con el peinado de ayer. Ustedes saben que duró una semana peinada. Pero ya soy una... Después de Balsari, chicas, soy una señora literal que cambié muchas cosas en mí. Ya me pica el maquillaje. Ya no me pude dormir maquillada. Bueno, vean. Todavía hay maquillaje. Primer paso. Ok. Puse poquita agüita. Ahora vamos a agarrar el cleanser. Vamos a mojarlo también un poquito de aquí de la brochita. Vale. Ya salió el jaboncito. Ahora sí con este vamos a tallar y a limpiar bien. Para sacar todo el maquillaje. Les contaba que ya después de Balsari ya les he platicado y les he compartido que, pues, he cambiado muchas cosas. Pero siento que para bien. ¿Por qué no es bueno dormir maquillada? Ya no puedo. Y... Vean. Ya les enseñé mi piercing. Creo que lo compartí con mis suscriptoras. Literal cuando me hice el piercing. Pero esto pasó hoy. Ya soy una señora. Esto me puso bien nerviosa. Y antes cargaba piercings por todos lados. Bueno, igual ya sabemos que cada embarazo es diferente. Vean. Chao. Después de que la piel está limpia. Cada embarazo es diferente, chicas. Ahora el postparto me dio... Que ya después les voy a contar. Todo lo que me ha pasado. Pero, por ejemplo, siento que no puedo tomar... ¿Cierto? No puedo pasar ciertos sabores. Después de Talsari no me pude fajar súper mega apretada. Solamente usé fajas Shaper. O sea, fajas súper cómodas. No fajas moldeadoras. Y siempre me he fajado desde Daleiza. Dada y Dalet. O sea... Talsari, literal. Vino a cambiar mi vida por completo. Por completo, chicas. Ok. Ya. Después del toner, ahora sí todos los sueros. Todos los aceites. Ok. Ya la piel está reviviendo porque estaba... Total. Limpia. Ahora sí sueros y todo lo demás. Ahora este suero, que es un skin booster. Que lo súper mega necesito. Agarré una toalla negra. Literal. Me quise secar. Y me dejó... Vean. Todos los pelitos. Y eso que ya son toallas lavadas. Ok. Recuerden que vamos a aplicar... Un montón de productos. Y si estoy cansada, pero hasta me voy a pasar la máquina. Mi cuacha. Y crean que no. Recuerden que todo lo que es... Como ligerito. Ahora este suero. Que también vean. A ver si pueden ver. Porque nomás quiero una pompita. Es así como... Clique como si fuera... Agüita. Vean eso. Amo. Es un suero de colágeno. Todo. Ese ruido que se escucha... Es... Pues con el ruidito que duerme Alzari. Literal. Yo tampoco ya no puedo dormir sin el ruido. Yo también lo pongo para dormir. Me relaja. Porque... Lo usé bastante con Bebechi. Y ya pues Bebechi... Lo usé de bebé y Bebechi pues ya... Ya se quedaba dormida sin el ruido. Le digo yo. Pero yo lo seguía usando porque... A mí me relajaba. Hasta acá está abajo. Porque hasta acá carga... Vean aquí. Lo ves. Lo que voy a hacer es voy a mezclar esta cremita. Que me encanta. Vean porque es... Ahora sí me voy a poner poquito... Un poquito más producto de todo chicas. Porque... Vean. Necesito todo. Y voy a mezclar la crema con el aceitito. Pero... Voy a poner el aceitito... Este... Voy a poner bastante. Así. Y me voy a dar masajito. Les decía que iba a mezclar la crema con el aceitito. Pero no lo hice. Ok. Vamos a dejar el aceitito. Vamos a usar... Mi máquina favorita. Caliente. Y vamos a hacer los dos. Lo voy a hacer masajito chicas un ratito. Es lo que practico aquí con ustedes. Oigan. Ya después les voy a compartir... Links y todo. El skin care que estoy usando. Porque... Tardo un poquito más... En subir los links. Y ya después de que termine mi skin care... Aquí voy a dormir. Oigan. Pero les platico... Que estoy súper contenta. Porque ya mero... Va a salir mi shapewear con Nour Plus Beauty. Y que creen... Ya llegaron las fajas chicas. Ya llegaron las fajas. Ya están aquí. Son perfectas. Es una faja súper cómoda. Hay muchos comentarios de que... Ay, pero ustedes están operadas. Que así... Todas las fajas se ven bien. Pero literal... Le pusimos segunda piel. Porque no es una faja moldeadora. No es una faja que te va a hacer... Una cinturita. Y... O sea... Te va a dejar... Tu cuerpo natural. Literal es una segunda piel. Pero te va a acomodar todo bonito. Y la vas a traer súper cómoda. Y pues era lo que yo quería. Yo quería así una segunda piel. A la rodilla. Súper fácil. O cómoda de ponértela. Cómoda de quitártela. Pero literal... Siempre la cargo abajo de todos mis outfits. Hace la diferencia chicas. Y ni sientes que la traes puesta. La verdad que la amo. Les va a encantar. Va a estar en color piel. Va a estar en... En negra y color piel. Y las tallas son... XSS ML... Y XL 2XL. Así es como van a correr la talla. Yo uso la XSS. Y me encanta. Bueno, aquí tenemos que subir todo. Así, vean chicas. Todo. Hacia arriba. Y está calientita. Así que me relaja. Pero les decía que estoy súper contenta chicas. Es una faja que les va a encantar a todas. La van a traer cómoda. Y como les digo. Nos encanta lo cómodo. Lo natural. Y eso. Y pues en lo que espero. Que las máquinas se apaguen. Que se me acabe el tiempo. Este. Pues estoy contenta chicas. Viene la faja. Vienen mis glosses. Mis lip oils. Vienen mucho producto. Y me voy a San Diego. San Diego va ganando. Me voy con mi closet sale a San Diego. Chicas. Así que chicas de San Diego, California. Las veo pronto. Les voy a anunciar. ¿Dónde es que voy a estar? Con mi venta de closet. De mi closet. Para tu closet. No voy a quedar dormida aquí. Pero literal. Hace la diferencia. Te marca aquí. Yo que. No estoy marcada. No tengo fellers ni nada. Ok. Ya se apagó la máquina. Ya le puse cremita para los ojos. Ya está la piel lista. Pero literal la quiero súper súper. Me voy a poner todos los mist. Este es el Soothing and Hydrating Mist. Yes. Hydrating. Todo lo que hidrarte chica. Esta piel lo necesita. Oigan. Este. Igual voy a estar muy activa. Este es el Rose Coconut Water Hydrating Mist. También. Literal me puse. De todo lo que tengo acá. Vean. Love, love, love. Voy a estar activa. Voy a estar haciendo en vivo. Les decía que esperen un en vivo con WordPress Beauty pronto. Con Eli que es la dueña. Para así contestar todas sus dudas. Todas sus preguntas. Hablar sobre la colaboración. Cómo se vio. Por qué se hunda piel. Todo el behind de la historia de esta colaboración. Oigan. Quiero hacer un giveaway. Porque están compartiendo demasiado el video. Muchas gracias a todas las que están emocionadas. Sigan compartiendo el video en sus historias. Hagan tag a Noplas Beauty. A Eli. A mí. Para que podamos ver que están. Este. Haciéndole repost en sus historias del video. Vayan a darle like. Vayan a comentar. Abajo de ese video. Chicas. Y etiqueta a tu hermana. A tu bestia. A tu comadre. Que tú piensas que le va a encantar. Esta colección. Shapewear. Segunda piel. Para que te puedas ganar. Una invitación a nuestra fiesta de lanzamiento. Porque segunda piel merece una fiesta de lanzamiento. Chicas. Quiero que tú vengas. Ve a participar. ¿Ok? Y te ganas una faja también. Hemos llegado ya al final de este video. Si te gustó dale like y compartir. Es de mucha ayuda para este canal. Si no te has suscrito. Puedes hacerlo. Este es el momento. Y también activa las notificaciones. Dándole click a la campanita. Para que YouTube te avise cada vez que subamos nuevo video. Y no te pierdas ninguno de ellos. Recuerda. Tu comentario es muy muy importante. No olvides dejarlo escrito. Y te esperamos en el siguiente video de Noticias de la Red. Hasta pronto. ¡Gracias! Y te esperamos en el siguiente video de Noticias de la Red.